ah pues qué tal sabanduchis gamer yo soy draco y vamos a darle un poquito aquí de lo que es el juego de fortnite y vamos a ver cómo hay que matarnos ahí me están disparando me vienen disparando ese tipejo y ahí se escondió así quedando sin balas con una meta que dispara pero claro que sí a mi amigo coming for como se fue y bueno aquí otra muerte más bien como me choca que construyan aquí en esto de forma y soy pésimo construyendo pero tengo una gran ventaja que se plantea es una de mis grandes ventajas ya me quedé sin balas y bueno pues con esta así es ese es como juego yo for nights y posible choca mucho que me construyan pero la gran ventaja que tengo es esa precisamente el saber flanquear a los enemigos y bueno pues aquí escucho los pasos pero no sé de dónde necesito recargar aquí está oh ya lo vi, ya lo vi toma güero, toma güero adiós airplane, artigame play, no es cierto entonces vamos a matar y es indispensable aquí el audio yo juego con unos cascos que virtualizan el sonido y eso es importante porque así puedes darte una idea como ver Rebels en este caso saber cómo matarlos ahí está el disparo del lado derecho y yo bueno es que les digo que estos me ayudan mucho jugar juegos como este de disparos para saber dónde viene aquí ya lo escuché vi que viene atrás de mí aquí es el que viene de la izquierda no tengo que tirar yo ahí está el primero, es lo que les digo ayuda mucho, ayuda mucho esto de los audífonos, los recomiendo mucho si no juegan con audífonos, híjole están con una pequeña desventaja aunque pues hay que recordar que nomás es una pequeñísima ventaja porque el que se vuelve disparando hey tower of friend, se fue el que es buenísimo este, apuntando pues ese tipo del lado anterior vean como como ahí así lo matamos, me eché dos no quería poner las puntas pero ahí está, adiós al anónimo, creo que será un robot o quién sabe pero pues así mato ahí está, Revenge Revenge 13 no te vas a salvar con el agua adiós así son las muertes de Four Knights, con mi equipo, jugando con el Luis Spiderman, The Brush Enric Eroik Peque y nada más ahí estamos al Gregore también, me recuerdo un puñal pero ahí está a un pedófilo, puñal, vámonos al siguiente con el Brush, estamos ganando grandes partidas con el Brush ya tengo el resto con el juego, a ver si, ahorita que ya es la nueva temporada o este hacemos unas victorias por ahí ahí vemos un enemigo no tengo yo, ay, ay, no tengo balas ahí está, en pura granavita, claro que sí y me lo robaron antes de que me lo bajen el equipo someta porque no tengo balas y así es como revivo mi parejita y ese güey se la quería cazar dije, no papu, estoy andando que te vas a estar cazando dije, ay, hay otro no venía solo no estaba no estaba muerto, andaba de parrán y miren, nos dejaron un buen loot lo llaman la chaviza bueno, aquí ya habían bajado a ese tipo y dije, pues me lo robo total ya está muerto, ya para que quede grabada no es cierto, no es cierto aquí está otro que se estaba escondiendo este es mío ahí está ay, adiós así es como jugamos Fortnite y bueno, espero que les gusten estos videos aquí con la banduchis que nos acompaña el bush el bug el bugat pero enano la master ahora en otro juego voy encontrando a este güey toma güey toma güey no me gusta que me anden destruyendo y ahí güey ese güey no es mío para cómo me sale una pistolita acabamos de salir lo único bueno que veo de aquí es que hasta el último será mi Scarlet este dorado vamos a la galletita Real New World me van a matar pero a esta mujer me la llevo y me dio la fuga claro que sí eso es lo que hay que hacer y aquí mejorando las armas a las rodadas mi Scarlet era la favorita este es el que estaba allá y bueno vamos a buscar alguien más quien matar se escuchaban los guamajos él ha matado uno allá arriba ay si quiere ser allá arriba dijeme lo he hecho también muerto 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 para mí para mí se vuelve se vuelve ayuda a alguien a Bridge se vuelve importantísimo este el audio ay ya se murió no me bajé un brazo no me quedé sin balas estoy yo igual como que alguien no va a subir un arma tienes otro ahí y se fue hay que ir a una cosita de milicia una vez se me da vámonos ah no me dio aquí con la banduchis jugando con la banduchis la chaviza necesitamos ayuda ahí voy ahí voy pero no creo que sea mucha ayuda porque no tengo armas ya meto uno ya madre queda uno ahí 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 metió uno ahí entra dentro de la casa cuidado y bueno también vamos en esta última partida aquí ya no se ve pero pues espero que les haya gustado estos martes yo me despido yo soy Deacon nos vemos hasta la próxima con esta última muerte y nos vemos bye bye felices juegos y así matamos nos vemos a la próxima para más Fortnite bye felices juegos bueno aquí termina otro video de GamerMex recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlemlock y hasta la próxima chau